Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido, mi gente? Nosotros aquí, mi hija, para servirlos. Gracias a mi padre, ya hicimos la comidita. Como pudieron ver, estábamos cociéndolo allá de frijoles. Ya estuvo, mi. Ya estuvo el arrocito. Ya están los huevos duros, y ellos nos han traído. Ya los voy a traer, mi. Comidita 100% salvadora. Así es. Y con limoncito que se la van a... No, yo sí voy a echarle limón a mis frijoles. Está bueno. Siento que le da sabor a la sopa de frijoles. Sí, me le dé sabor, sino para que no me duele el colon. Ajá, y dicen también. No duele, tomar la sopa de frijoles con limón, no duele. Y mandí a traer unos pepinos, miren. Estos grandes pepinotes. Los vamos a comer un pedazo cada uno, las tres aquí, miren. Esto está rico. Tamaño pepino. Sí. Y un poquito de arrocito. Arroz integral, mi gente. Sí, mejor. Solo que hoy lo preparamos con tomatito. Y ya no le grabamos porque ya vieron cómo lo hicimos y cómo nos queda. Y ahora yo sí lo hizo, le quedó bien bonito. Cuando pedíamos auxilios, lo mostramos. Sí. ¿Verdad? Así es que... Nos enseñaron ustedes. Ajá. Cómo hacerlo, mi gente linda. Nos dijo... Ni a Bianca. Y también nos pusieron otras suscriptoras ahí, como si así. Y ahora ya podemos nosotros, mi gente. Está bueno, mi gente. Está bueno, sí. Este... Y dijimos, con sopa de frijoles, con sopa de frijoles, dijimos nosotros. Y... Tenemos sopa de frijoles, dijimos, hay que hacer arroz. Más que teníamos integral. Sí. Con pulso. Sí. No perdimos la oportunidad, gente. Porque la sopa de frijoles es buena acompañarla así, ¿verdad? Con arrocito. Sí. Arrocito, un huevo duro, queso, o un chimolito, o un pescado, o aguacate. Ya lo hemos acompañado con un chimol, ¿verdad? Ajá. Así es que eso vamos a almorzar hoy, mi gente. Y tortillitas tostadas en la plaza, mía. Como hay tortillas de las que hicimos aquel día. Tenemos bastantes tortillas, mi gente. Se regalaron y quedaron bastantes, mía. Y como una de las que los comemos nosotros. Ahí tenemos. ¿Qué tenemos para? Para un mes. ¿Qué gala? Para un mes, tenemos tortillas. Yo quiero primero los frijoles con la sopa y encima el arrojo. Ahí está, mía. Y pepinito, mía. La mordida, nada que así. No, ahora sí lo vamos a comer a mordida. Vamos a ver, andalo picando y deseándoselo a los frijoles. No, mi gente. ¿Es antojo? Sí. Pero tengo ganas que tengo de comer pepino. Sí, así le voy a dar dos cucharadas. Sí. ¿A mordida? Y así le voy a dar a ustedes. ¿A mordida? Bien rico. A mordida lo van a dar con los frijoles. No, a ustedes, a ustedes. Y a ustedes así le voy a dar el pepino. Ah, yo pequé a ellos. Yo les he dicho que así les va a dar a mordida. Yo no puedo agarrar a mordida con tus hijos. Ya no va a querer. La mamá a verte a mordida me va a agarrar. Toda la número 10, la número 20. Ay, Dios mío. Las que nos decían ahí. Yo le dije el pepino a mordida. Y que ustedes así se lo van a comer. Ellos no, dio cuarte. Vaya, gente, miren, ya se sirvió. A ellos bien picaditos allí, con un chimolito bien rico. Nos vamos a... Voy a preparar a ustedes. Sí. Nos vamos a acomodar y les vamos a seguir mostrando, gente, cómo vamos a comer. Bueno, mi gente, y sí vamos a almorzar. Así es, mi gente. Miren, gracias a Dios, aquí tenemos el rico almuerzo. Sopa de frijoles con arroz, huevos duros, limoncito y pepino. Así es. Y tortillitas tostadas, aquí están, miren, una cada uno, bien tostadita, ¿ves? Miren, ellos están quemadas, bien ricas, ¿ves? Bien ricas están. Así es que gracias a ustedes por verlos, por ayudarlos, por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias, mi gente linda. Y gracias también a nuestro Padre Celestial, porque Él es el primero que nos ayuden todos y después las demás personas, ¿verdad? Así es. Así es que yo siempre a Él le pido primero y después le doy gracias a las demás personas. Así es que vamos a orar para que esta comida no nos caiga mal, nos caiga bien, nos alimente, nos dé fuerza de poder estar hablando, ¿verdad? Así es que gracias, Señor Jesús, muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparemos, Señor. Muchísimas gracias, Padre Amado, por tener siempre el alimento en la mesa, por tener siempre nuestra comidita en nuestra mesa, Señor. Gracias por comer el pan todo lo que sea, Señor. Y así te suplico, te pido y te imploro, papito lindo, que bendigas a las personas que no tienen en la mesa su comida, Señor. Por favorcito, papá, provee el pan de cada día donde no lo hay, Señor. Tú sabes donde hay tantos niños con hambre, ancianos y no tienen comida para comer, Señor. Provee el pan, Señor, mande esos ángeles del cielo, papito, para que puedan traerles el pan de cada día a los que no lo tienen, Señor. Por favorcito, Señor Amado, usted bien sabe quiénes son, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Gracias por estar a nuestro lado, de todos nosotros, papito lindo. Gracias, amén y amén. Buen pobrecito, mi gente linda, si están desayunando, si están almorzando o están cenando. Y buen provecho para nosotros acá. Gracias. Y ahora dice que bien espesita está la sopa. Bien rica quedó. No lo dejamos en agua, durmiendo en agua los perjuntos. Bien rica quedó. Ya tenemos los frijoles listos para el atol chucó. Así es. Vamos a poner a, ¿cómo se dice? A chuquear el maíz. Ajá. A ablandar. Voy a poner el maíz a ablandarlo hoy. ¿Qué es en la noche? En la noche, pero para hacerlo en la mañana. ¿Qué lo va a hacer en la tarde? Lo va a poner a buena mañana en agua. Para que en la tarde ya esté agrio y esté blandito para licuarlo en la licuadora. Porque una libra, porque una libra nada más voy a hacer de maíz. Así agunda, ¿verdad? Sí, porque me va a salir el gran pocote y somos poquitas las que vamos a tomar. No sé si a las niñas no les vaya a gustar. No, es que en la licuadora no se mueve igual como en el molino y siempre queda algo charito en la licuadora. No, es que ya se va a venir el agua. A rato se va a venir ya. Mira el arancurado que está cayendo ya. Esta sopita sí me encanta a mí con limón, mirenme. Primero porque no me haga daño y segundo porque esta sí me encanta con limón. Está riquísima. Nos hace falta un gran pocote de chile. A ver. ¿Qué le hace falta? Agarre por ti, no yo. Tiene ya la Iberto. Tiene ya la Iberto. Gracias. Tiene que abrir bien grande la boca. ¿Sabe qué lo pensé yo? La mano. Bien calán, come el pepino así. Está bien tiernito, fíjense. Son grandes, pero bien tiernitos están. Ya ves, uno compra así y bien sazones salen, ¿verdad? Y miren esto. Bien rico. He hecho muchas alacuna más.